hola chicos en el vídeo de hoy le muestro cómo ganar seguidores rápido en tu cuenta de tiktok sin seguir absolutamente a nadie sin ganar estrellita ni nada de eso esos seguidores le llegarán en automático y lo bueno de esto que son más de 100 seguidores en minutos así que si este vídeo te interesa dale me gusta suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que te mantengas enterado cada vez que suba un nuevo vídeo sin más que decir iniciamos con el vídeo de hoy como pueden notar solamente tengo 42 seguidores mírenlo bien y vamos a copiar el nombre de usuario de nuestra cuenta de tiktok puede ser la cuenta de tiktok principal ya que esta esta página que vamos a utilizar en el día de hoy no te va a pedir contraseña ni nada por el estilo simplemente es tu nombre de usuario entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir a la página que vamos a utilizar en el día de hoy como pueden ver es esta página que está acá está en inglés lo que tenemos que hacer es que vamos a dar a traducir al español y miren hay algo que no le he dicho aquí aquí debajo aumenta tu popularidad en tiktok gratis o sea puedes obtener seguidores de tiktok gratis conseguir likes gratis obtener visitas gratis obtener gratis comentarios y simplemente es aquí puedes iniciar sesión cuando lo desees pero le vas a dar acá donde dice obtener seguidores gratis aquí te va a salir este pequeño anuncio simplemente para quitarlo le vas a dar acá a esta equis que está aquí y aquí como puedes notar está en inglés vamos a traducirlo al español mira aquí te dice consigue 100 seguidores reales seguidores gratis de tiktok aquí sólo dice busca tu nombre de tiktok ya lo copiamos ejemplo que no en el ejemplo lo pegamos y le damos en buscar espere por favor este proceso llevará algunos tiempos por favor espere antes de cerrar la página tiene que esperar siempre que ellos te manden este mensaje y que esa rayita termine de quitarse ok entonces esperamos otro momento más como puedes ver y aquí va a esperar este contenido y aquí va a esperar este contenido tienen que esperar hasta que finalice recuerda espere por favor aquí dice este proceso llevará algún tiempo por favor espere antes de cerrar la página tiene que esperar siempre que ellos te manden este mensaje y que esa rayita termine de quitarse ok entonces esperamos otro momento más como puedes ver aquí ya ha encontrado nuestro nombre de usuario de tiktok tal y como yo se lo dije a ustedes aquí ven que tengo 42 seguidores obtener seguidores de tiktok gratis le damos acá donde dice empeza empieza a ganar esperemos unos minutos aquí otra vez te dicen espere tienen que sí o sí no le van a dar acá donde dice vale lo voy a dejar que termine esa rayita de quitarse está quedando aquí abajo se la pueden notar tienen que esperar ahí está el conteo tienen que esperar señores este proceso es simple gratuito no tiene que seguir a nadie no tienes que ganarte estrellitas ni nada por el estilo solamente colocando tu nombre de usuario tendrás seguidores reales en tu cuenta de tiktok recuerda que cualquier duda que tenga me la puedes dejar aquí en este vídeo aquí en los comentarios puede dejar cualquier duda mírenlo hay éxito para seguidores y me gusta alternativo de tiktok puede visitar tiktok for you o sea ya se han mandado los 100 seguidores a nuestra cuenta de tiktok tal y como se lo indiqué vamos a dirigirnos a tiktok miren lo hay le vamos a dar un clic acá nuevos seguidores mira acaban de empezar a llegar seguidores le damos acá nuevos seguidores nuevos seguidores miren cómo están empezando a llegar hace dos minutos hace dos minutos hace dos minutos hace dos minutos 2 minutos 2 minutos en lo que estamos hablando aquí miren cómo están llegando vamos ustedes saben que si le interesa esta página yo se la voy a estar dejando a ustedes en la descripción de este vídeo para que tengan seguidores en automático y lo bueno de esto que es totalmente gratis sin seguir absolutamente a nadie